El ciudadano, de nombre Marvin Obregón Hernández, de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrado sin vida a la madrugada de este sábado. Se presume que delincuentes lo asaltaron y lo golpearon causándole la muerte en el barrio René Cisneros. Según testigos, el ahora obsciso andaba en el barrio El Recreo jugando naipe en casa de un amigo y a su regreso a casa, antisociales lo interceptaron para despojarlo de sus pertenencias. Un fuerte operativo policial se desplegó por la zona para cordonar la escena y realizar un rastreo con la técnica canina para encontrar evidencia que los lleve a los actores de este terrible suceso. Médicos forenses se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y luego ser trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia que determinará las causas reales de la muerte del ciudadano. Con imágenes de Héctor Bonilla para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.